Saludos mi gente, le habla Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En esta ocasión le vamos a presentar el DLC iPhone G Phone Hero Esto es un teléfono de la plataforma operativa Android En el cual es una caicaza bien similar, voy a cambiar la resolución Para que ustedes puedan apreciar mejor la caicaza bien similar a lo que es el iPhone 4 La única diferencia es que en este modelo Ustedes pueden ver que están corriendo en una plataforma Android Por eso es que es un héroe dentro de nosotros, ya que la plataforma Android es open source Como puedan observar en las especificaciones Este teléfono cuenta con GPS integrado En el cual lo podrán utilizar con varias aplicaciones gratis Que ya incluye el teléfono Como el Google Maps Que es una aplicación de mapas de Google En el cual usted no tiene que pagar absolutamente nada Por tener esa funcionalidad del GPS integrarse con la aplicación de Maps En adición a eso, ustedes podrán observar que tiene una pantalla HVGA De alta resolución de 3.5 pulgadas diagonales Con la funcionalidad de Wi-Fi Para que te puedas conectar a cualquier hotspot del área cercana Ahora mismo, este modelo cuenta con un procesador dual core MTK6516 Que lo hace uno sumamente rápido En adición de tener el sistema Froyo 2.2 como base para el teléfono Cuenta con 2 GB internos de memoria Y en adición a eso, tiene Bluetooth 2.1 Vamos a proceder a hacer el unboxing del DLS G Phone Hero Aquí podrán observar Que tenemos el señor G Phone Hero En el cual está representando Con el logo de Android Google Android Operator System Como pueden leer en la parte de abajo Tiene lo que se conoce como un puerto de 30 pines Ese puerto de 30 pines Es el mismo que se utiliza en productos como iPods O un Apple iPhone o la iPad Es un cargador bastante fuerte y sólido Para evitar que se te rompa el cargador del teléfono Si ven, en una de las esquinas Tiene una antena Muchos de ustedes se preguntarán ¿Para qué el teléfono tiene una antena? Esto es para las personas que no les gusta Tener el handsfree pegado de su celular Para poder coger recepción de radio FM Eso es así Ahora, volvemos y guardamos la antena Nadie sabe, a menos que uno se lo diga Que tiene una antena integrada Para tener una recepción increíble En el radio FM Como podrán observar Este teléfono tiene una cámara frontal En el cual le permitirá a ustedes Hacer video calling Si ustedes desean Para ver a sus seres queridos Procedemos Tiene un puerto 3.5 milímetros Tiene el botón de encendido Y tiene otra cámara En la parte de atrás del teléfono Con mini flash integrado Ahora, podrán observar Que tienen el botón de back Menú, home Y search En el G-Phone Hero Vamos a proceder A ver los contenidos Del G-Phone Hero En los contenidos Ustedes podrán observar Que ya viene con un screen protector Para la pantalla Para que no se le gualle Uno de los pocos teléfonos Que viene con su protector De pantalla incluido Que usualmente cuestan 5 a 10 dólares Y el cloth Para uno poder limpiar En la pantalla En adición a eso Estuve jugando con el modelo Hace rato Hace un ratito atrás Podrán observar Que viene con un adapter Para la versión americana Ya que viene con un wall charger En ocasiones Europeo Que si usted va a viajar Ya usted tiene su cargador europeo Y solamente Tendría que adaptarle La versión americana Si usted se encuentra Verdad En Estados Unidos O en diferentes países Que usan esta versión Este wall charger Se le conecta El cable de USB Que trae el aparato Este cable de USB Se conecta aquí Se conecta a la pared Y literalmente Ya está cargando su aparato O lo puede cargar Con la computadora A través del cable de USB De USB Que es raro Se escucha Diciéndolo de esa manera Ahora Este es el cable de USB De 30 pines Que le acababa de mencionar Hace unos minutos atrás El DLC G-Phone Hero Viene con un pequeño Manual descriptivo Que le enseña Paso por paso Varias cosas Que tiene este celular Para su conveniencia Cosas básicas Ya que la plataforma Android Tiene manuales Extensivos De diferentes aplicaciones Y diferentes funcionalidades De tan grande Y open source Que es la La plataforma Viene con una batería Adicional A la que ya tiene Puesta el teléfono Y mi gente Ese sería el unboxing De los contenidos Que tiene El G-Phone Hero De electrónicos PR Este es el iPhone Con la plataforma Android Uno de los pocos héroes Que hay Android Pero con el diseño Que a todo el mundo Le gusta El diseño Que le gusta De iPhone Como el iPhone 4 Pero con la plataforma Android En el próximo video Podrán observar Como funciona Este aparato Así que Mi gente Cualquier duda De información Siempre recuerden De buscar ElectronicosPR Donde encontrarán Siempre la tecnología Más avanzada Del mercado A unos precios Sumamente Costo efectivo Y competitivos